Hola, amantes de la cultura física y el deporte. Mi nombre es Yusneli Peña García y soy doctora en ciencias de la cultura física. Hoy vengo a hacerles una invitación súper especial que no pueden dejar pasar por alto. Se trata de la segunda cumbre iberoamericana en ciencias aplicadas al deporte y la cultura física, auspiciada por IberoRed, la cual tendrá lugar del 22 al 24 de septiembre en la Ciudad de México, específicamente en la sede del Comité Olímpico Mexicano. Contaremos con la presencia de expositores y conferencistas de talla internacional representando diversas naciones de Latinoamérica y el Caribe. En lo particular, les estaré presentando algunas alternativas para la atención a niños con problemas de comportamiento desde el deporte para todos. No se lo pueden perder. ¡Te esperamos! ¡Suscríbete al canal!